lectura del profeta jeremía recibí esta palabra del señor ve y grita los oídos de jerusalén así dice el señor recuerdo tu cariño de joven tu amor de novia cuando me seguías por el desierto por tierra yerma israel era sagrada para el señor primicia de su cosecha quien se atrevía a comer de ella lo pagaba la desgracia caía sobre el oráculo del señor yo los condujo un país de huertos para que comiesen sus buenos frutos pero entraron y profanaron mi tierra hicieron abominable mi heredad los sacerdotes no preguntaban dónde está el señor los de los doctores de la ley no me reconocían los pastores se rebelaron contra mí los profetas profetizaban por baal siguiendo dioses que de nada sirven espántense cielos de ello horrorícense y pásmense oráculo del señor porque dos maldades ha cometido mi pueblo me abandonaron a mi fuente de agua viva y cavaron al jive agrietado que no retienen el agua palabra de dios en ti señor está la fuente viva en ti señor está la fuente viva señor tu misericordia llega al cielo tu fidelidad hasta las nubes tu justicia hasta las altas cordilleras tus sentencias son como el océano inmenso en ti señor está la fuente viva que inapreciable es tu misericordia odio los humanos se acogen a la sombra de tus alas se nutren de lo sabroso de tu casa les das a beber del torrente de tus delicias en ti señor está la fuente viva porque en ti está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz prolonga tu misericordia con los que te reconocen tu justicia con los rectos de corazón en ti señor está la fuente viva lectura del santo evangelio de nuestro señor jesucristo según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo se acercaron a jesús los discípulos y le preguntaron por qué les hablas en parábola él les contestó a ustedes les he concedido conocer los secretos del reino de los cielos y ellos no porque al que tienes se le dará y tendrá de sobra y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene por eso les hablo en parábolas porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender así se cumplirá en ellos la profecía de isaía oren con los oídos sin entender miran con los ojos sin ver porque está embotado el corazón de tu pueblo son duros de oído han cerrado los ojos para no ver con los ojos ni oír con los oídos ni entender con el corazón ni convertirse para que yo los cure dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron y oír lo que oyen y no lo oyeron palabra del señor gloria a ti señor jesús bendito sea el señor en este día de su palabra y hemos escuchado lo que dice el profeta jeremías y hemos hablado del profetismo y hemos hablado de la gran responsabilidad que tenían estos elegidos de dios y aquí el profeta está llevando las malas noticias como siempre en medio de un pueblo que se ha alejado de dios el profeta es el que les hace ver lo que han hecho porque increíble y esto como les hablé las estructuras de pecado llega el punto en que las estructuras de pecado se extienden tanto que lo malo es bueno y lo bueno es malo se dan cuenta de eso de eso se trata todo este tema del profetismo y las estructuras del pecado que lo malo se convierte en bueno o sea que las personas lo que hacen siendo incorrecto ellos no la reconocen o nosotros no la reconocemos como incorrecto y seguimos y seguimos repitiendo lo mismo lo mismo lo mismo porque no lo vemos como incorrecto ya lo vemos como parte de nuestra vida hasta nos cuesta creer o dejar de hacerlo porque lo vemos correcto o no lo vemos tan malo ese tan ya es como un juego emocional y espiritual porque no es tan malo no es tanto como dicen creo que exageran creo que le dan un toque muy fuerte no es tan mire ese tan ese tan hace que que la gente lo haga porque no es tan malo este no es tan malo ni es tan bueno así que lo 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 igualan entre tan bueno y tan malo y y se ve como si fuera algo normal y correcto es por eso que el profeta tiene esta gran misión hacerles ver que lo que están haciendo es malo no está bien no es correcto y no los lleva a nada bueno porque todo lo que no está en lo correcto si o si nos va a guiar por camino que van a terminar mal esto en la lógica simple se ve usted cuando comienza un puente y el cálculo está mal pero el puente se sostiene no quiere decir que el puente va a funcionar como debe sino que el puente va a tener una función hasta que venga la falla y va a provocar accidentes pérdidas daño miedo un montón de desastre porque porque no estaba bien se veía bien pero no estaba bien y eso es lo que sucede cuando nosotros vamos rebajando las cosas de nuestra vida decir no son tan malas las rebajamos a un estado en el cual se puede manipular normalmente y se puede llevar adelante pero queridos hermanos esto es solamente un engaño esto es solamente un engaño que nos roba a nosotros el disfrute de aquello que es correcto todo lo que comienza de forma incorrecta todo lo que camina de forma incorrecta siempre va a tener la falla y en la falla va a haber mucho dolor va a haber mucha pérdida va a haber mucha tristeza por eso es que cuando nosotros no hacemos las cosas como debemos porque vemos el mal como bien y el bien ya no es tan importante nosotros estamos promoviendo que luego venga el desastre luego venga la desgracia luego vengan las pérdidas y estamos hablando de pérdidas materiales pérdidas culturales pérdidas sociales legales humanas estamos hablando de pérdidas espirituales estamos hablando unas pérdidas totales las cuales van a afectar sí o sí a todo ser humano cuando olvidamos esto olvidamos la grandeza de vivir la rectitud es por eso que el señor les hablaba en parábola porque utilizaba este método para que ellos se metan dentro de la historia utilizaba este método para que ellos se hagan parte de la historia así pueda cambiar su forma de ver la vida cambiar su corazón pero tampoco así lo hicieron tampoco así lo hicieron y es por eso que da toda esa explicación que ya en el antiguo testamento lo dice con tanto detalle y mire oirán con los oídos sin entender mirarán con los ojos sin ver porque están embotado el corazón de este pueblo son duros son duros de oído han cerrado los ojos para no ver con los ojos ni oír con los oídos ni entender con el corazón ni convertirse para que yo los cure en cambio dichosos ustedes sus ojos porque ven y sus oídos oyen les aseguro que muchos justos muchos profetas muchos que tuvieron que pasar por situaciones dures para lograr que tú veas y oiga lo que jesucristo tiene para ti se hubieran gozado tanto que no hubieran perdido la mínima oportunidad de perdérselo querido hermano este este diluir de la fe de la moral este diluir de los hábitos del ser humano de las leyes del trato de unos a otros está provocando que nosotros hagamos una sociedad injusta y que luego esa injusticia va a caer sobre todo y la queja se va a generalizar en cambio si nosotros entendemos lo que Dios quiere vamos a luchar hasta el final vamos a ser profetas que van a proclamar lo que a nadie le gusta pero vamos a llegar a aquello que es el disfrute de lo correcto y no la pérdida y la desgracia por aquello que comenzó de forma incorrecta este tiempo nos exige este profetismo este tiempo nos exige ser profeta desde el bautizo queridos hermanos nosotros estamos sellados para ser profetas tú desde el bautizo tienes la tarea de ser profeta y tú vas a decir no a mí no me interesa yo no tengo nada que ver que se encarguen los curas la mujer no 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 todo bautizado tiene esta gran tarea de ser profeta y aunque no te guste como a jeremías no le gustó aunque digas que no sabes cómo hacerlo aunque diga que otro lo puede hacer mejor tú tienes esa tarea y esa tarea es importante que la lleves adelante porque o si no tú vas a ser cómplice de las desgracias que vengan recuerda esta palabra nosotros al no hacer nada por cambiar la estructura de pecado por cambiar aquello que ha diluido la fe la moral los hábitos nosotros somos cómplices de las desgracias futuras así que nadie se salva lo que no veamos nosotros ahora porque no fue nuestro tiempo para ver las desgracias y todo lo duro que va a provocar el haber hecho cosas incorrectas nosotros somos cómplices futuros de todo lo que van a sufrir los demás y decimos que tanto nos interesa nuestra familia que lo hacemos todo por nuestra familia pero porque no haces nada por cambiar todo lo que está sucediendo en el mundo siendo profeta amén